Bien, a estas garantías nos preparamos a recibir a estas triángulas para la niña que ya pasen los ocho años, pónganse en rodillas o que van a recibir el sacramento. Después, el bautismo, la comunión, el niño con el sacramento, la hermana que salió en los años. Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad.